muy buena gente qué tal bienvenidos y bienvenida a mi muy humilde canal con otro capítulo más de del hondar este juegazo de supervivencia extremo y tanto porque en el capítulo anterior la verdad que lo pasé mal no lo siguiente os animo a que lo veáis de verdad muchísimas gracias por estar aquí así que ya no me enrollo más y os dejo ya con el vídeo disfrutarlo voy a beber un poquito de agüita vale vamos a quedarnos por aquí con el saquito de dormir la temperatura va subiendo si yo creo que nos quedamos por aquí y pasamos un poquito mesa de metal esto no lo inspeccionamos vamos a investigar esto un poquito porque la verdad que no lo inspeccionamos muy bien en su momento porque aquí venimos sí tío aquí venimos ya qué ventijasos tío qué ventijasos claro pero no teníamos palanqueta esto ya sí claro que venimos hombre son un montón sí sí cogemos por aquí el banquito de trabajo aquí nos podemos caer cuidado vale que nos podemos lo veis manopla de coneos fuiste tú cuatro pierde curada cuatro pier curada de coneos dos tripas curadas el gorrito botas de sirvete botas de sirvete que fui bastante malo en el capítulo anterior por cierto vale abrigo del pie de oso este es el mejor abrigo que existe en este juego pero claro cazar uno cazar un oso como que no es no es fácil la verdad el arco que no hace falta dos tripas curadas que tenemos si no me equivoco porque lo cogimos de un ciervo bastante mal el pobre en el capítulo pasado verdad voy a beber un traguito de agua vale aquí las tenemos con esto no podemos fabricar un arco lo que pasa que claro la flecha la flecha no me acuerdo yo muy bien creo que hacía falta un horno algo y claro en este mapa horno horno nos hemos encontrado el hambre aprieta amigo el hambre aprieta vale hambre pues tenemos la verdad tenemos comidita donde deja el saco jajaja donde deja el saco tío mira maderita recicla vamos encender esto el saco lo dejamos aquí en el otro lado claro hombre a ver por aquí dijimos que no teníamos nada vale mira vamos a dejar esto para que nos dé un poquito de luz no? vamos por la zona de aquí filetaco que tenemos claro pero se nos está pasando perder esto esto nos da bastante de mira mira como nos sube la ración militar es una sobrada la verdad y tenemos por un poquito eh agua potable vamos a beber vale tenemos bastante sueño la temperatura ya se está ya poniendo bien madre mía tío que bien hemos salido que bien hemos salido del capítulo anterior madre mía tío madre mía tío como lo pasé como lo pasé como lo pasé como lo pasé vamos a comer farolillo por aquí tampoco había nothing que yo recuerde sí que había por darme la de listo jajaja qué día tenemos un montón por delante y sueño estamos cansados no? lo siguiente bueno vamos a intentar abarcar un poquito más creo que abarcamos el resto tío del capítulo 4 abarcamos lo que nos quedaba del capítulo en el capítulo lo que nos quedaba del capítulo 4 lo abarcamos en el del capítulo 5 así que vamos a dormir chiquillos 7 8 horas te la has ganado la temperatura sube la ropa se nos seca vale acaba de anochecer mucho ojito con eso acaba de anochecer vale vale no hay problema no encendemos esto vamos en un fueguito por aquí vale vamos a hacer fuego vaya por aquí yo y el fuego lo digo mucho pero es que es verdad tío es un fuego la primera jajaja desde que he empezado con la serie no lo recuerdo no lo recuerdo seguimos venga machote bien 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 cocinamos agüita vale mira vamos a hacer un temeo que os parece tenemos más hueco para cocinar vamos a hacer una agüita también elegimos y cocinamos también la agüita más agua más agua no vale no tenemos dos huecos y hablando de agua vamos a beber un poquito más de agua vale te de hierbas vale pasamos ratito y nos lo tomamos nos sube un poquito el hambre y nos da un bufo de estar más calentito y aquí también nos hacemos una amiguita de agua vamos a añadir combustible un poquito nada más tampoco nos vengamos tan arriba que mira lo que nos pasó en el capítulo anterior que empecé a tirar madera como si no hubiera un mañana y lo que me pasó fue el karma así que vamos vamos a abrir el capó que este coche lo registre en su momento agua no potable pasamos ratito agua potable más agua no hay nada más sano como el agua chicos y chicas seguimos pasamos 39 minutitos yo creo que sí pasamos agua potable recogemos y ya con esto cómo vamos la noche está ahí ahí no vamos a tener visibilidad ninguna pero ninguna pero ninguna y quiero mirar una cosita cómo vamos de provisiones vamos bastante bien nos ha sobrado un poquito de ración militar vamos a dormir un poquito más vamos a dormir un poquito más vamos a dormir un poquito más jajajajaja yo que sé tío tío ya no nos da para más tenemos que hacer... tenemos que pasar rato sí o sí porque es que no vemos absolutamente nothing comer vamos bien, vamos tampoco... vamos a pasar ratito... cuatro horas como un campeón calentito, tranquilo resguardado del frío no hay prisa ninguna, 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 ninguna vale tomamos un poquito más de agua, no pasa nada creo que tenemos ventija otra vez vamos a comer también poquito nos vamos a terminar de comer la ración militar que ya no nos quedaba mucho, mira lo que nos llena el estómago es normal, demasiado, demasiado que más cositas se nos está echando a perder para poder hincarle el diente de nada, verdad no chocolate en el 70 vamos a intentar amortizar la carne lo máximo que nos pueda porque eso nos da también nos sacia bastante vamos a dormir dos horas y hacéis un tiki taka entre dormir y pasar rato ping pong ping pong para que se pase la noche ha sobrevivido 8 días, 15 horas y 16 minutos vamos 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 no vamos mal no vamos nada mal yo creo que con esto ya podemos salir aprovechamos bien venga recogemos tenemos descanso mejorado si más no lo he visto vale se nos ha secado la ropita menos maga, alegría esto es mucho mejor que hacía yo que no tenía yo esto vamos vamos a reparar esto hombre vamos a reparar el objeto a la oscura estupendo por nada no lo puede reparar pues vamos a dormir no se puede pasamos rato una horita que haya un poquito de luz vale madre mía tío en serio todavía se considera que está oscura evidentemente no mira esto lo vamos a romper lo vamos a reciclar porque ya tenemos una sin que nos va a servir para reparar las que ya tenemos a unas malas vale esto lo vamos a reparar si o si porque esto es muy top la verdad esto es muy top 86% vamos a repararlo al tope que de verdad tío que bruto soy soy más bruto bebemos comemos también que podemos comer esto quizás esto que ya está pasando un poquito más a perder la carne la carne hay que estar vigilándola ya que va a meter un filetaco chiquillo venga no vea como comes picha que barbarie esto por aquí ahora sí vamos a reparar esto madre mía tío esto es muy top acciones y lo reparamos al tope maravilloso maravilloso nos lo ponemos sin pensarnos dos veces y esto lo reciclamos compensamos para los retales vale tenemos un poquito de día por delante ya estamos más abrigados así que vamos a salir por aquí he cogido el saco si venga salimos del establo vale visibilidad perfecta fíjate tú dónde fuimos para pues estamos un poquillo lejos de casa no estamos tan lejos verdad eh para nada estamos tan lejos tío para nada estamos tan lejos vale vamos perfectamente hemos conseguido remontar un poquito tranquilo que yo siervo ya no quiero churrar con los siervos a no ser que consiga más munición no me fío tío no quiero seguir margastando balas y no esto va a ser un cachondeo vale que me estás contáis venga ven vamos a intentarlo venga 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 vamos ok no me asustes que te había dado pobrecito tío pobrecito pobrecito le debería haber matado el tiro está afuero vamos son píxeles nada más jajaja pobrecito tío pero bueno era él o yo tío esto sea por la supervivencia te vas por ahí tío vamos a intentar seguirle el rastro le he dado guardamos el rifle mira si nos acordamos por aquí suele haber con ellos cogimos una trampa en el capítulo anterior vale estupendo ponemos por aquí una trampa como el que nos quiere la cosa nos vamos intentamos memorizar vale aquí hay un árbol tirado tampoco tampoco me quiero ir muy lejos porque el lobo se fue por allí ahora seguimos el río congelado vale está está más o menos cruzando ese puente vale a ver si me acuerdo venga a ver si me acuerdo bueno apenas me acuerdo de dónde ha cogido el lobo vamos a seguir cogiendo estas cositas que están colgadas de los árboles que nos sirve de sustitutivo para las vendas sin más no recuerdo esto se llamaba líquen de barba de capucino vale nos agachamos por aquí vamos a seguir este río he perdido el rastro de sangre del lobo si vale cogemos esto por aquí de esta manera cuando pasa un ratito los cuervos es nuestro shibato cuando hay un cadáver están por ahí los cuervos pero como se nos congela el cadáver no tenemos cuchillo para desollar ni hallas así que no vamos a poder tenemos que estar pendientes yo me adentro por aquí no pasa nada vamos a seguir cogiendo esto que esto tenemos un poquito la verdad vale no sé amigo lo sé pero hay que coger esto un poquito si no hay que coger leña si no sunguele sunguele es que a la lejanía allí hay una linterna tí una linterna una antena tí estoy cogiendo mal lobo estoy cogiendo mal lobo estoy cogiendo mal lobo a ver ahí hay otro ahí no lo mueve vale ¿cuánto tardamos aquí? dos horas se nos va esto mucho la flap a ver si le damos ahí no se nos va tanto vale bueno, bueno, bueno vale, tenemos otra vez ventisca vale, pues vamos a retroceder y vamos a irnos a casa, vale hemos conseguido por fin casarnos a un lobo y otro lobete que lo tenemos pendiente pero claro otro lobo lo tenemos pendiente pero no sabemos que fallo, me he enrollado con los conejos y ahí le he perdido la pista ¿sabes? no, pasa nada vamos a seguir creo que estábamos llegando al pueblo pero el pueblo no nos compensa ahí todavía creo que había más camino para investigar en el pueblo pero va a ser una tontería ahí para allá porque la verdad con el lobito que hemos casado nos va a durar un poquito más la supervivencia la verdad o sea, amigo venga, aguanta ahí aguanta vamos a comer esto un poquito vale seguimos comiendo como no vieron mañana y vamos para allá tenemos sueño hipotermia hipotermia que no me entra en la cabeza tío y vamos a comer como no vieron y listo que les рекos que no vieron la tía la tía la tía es la tía se la tía la tía de hasta las se 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 Vamos a seguir por aquí, vamos a intentar llegar para casa, ¿vale? Sirvete por ahí. Visibilidad perfecta. Hipotermia no tanto. Ya va llegando a la mitad. Hay que estar vigilando, tío. Vale. Venga, estupendo, tío. Estupendástics. Ya te digo, la trampa que he dejado de conejo o puede fallar. Que aparece rota y la tenemos que reparar. O aparece con un conejito atrapado. Es fuerte. Pero vamos. Como siempre digo, recordamos que son píxeles. Así que... No problem. Seguimos por aquí. ¿Cómo vamos de hipotermia? Más de la mitad, ¿eh? Vale. Vale. Venga, amigo. Estás abrigado. ¿Cómo vamos con la ropa, tío? Es bastante seca. Vamos. Madre mía. Tengo que correr. Tengo que correr la hipotermia, tío. Hipotermia. Yo también soy un poquito monger. Vamos a intentar hacernos un fuego. Porque es que me quedan menos de la mitad. Como coja hipotermia, la vida va a empezar a descender como si no hubiera un mañana. Así que teniendo aquí cobertizo, me estoy, la verdad, que complicando mucho la vida. Mira. A ver si nos va por aquí, tío. Perfecto. Un fuego por aquí. Vaya por Dios. Vamos. ¡Papos! Vamos, tío. ¿Está pegando el viento por aquí? Sí, hombre. Vamos. 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 Añadimos palitos. Añadimos palitos. Vale. ¿Qué nos cocinamos? Agua, ¿no? Cuando lleguemos a casa nos cocinamos ya, no sé, ¿no? Algunos filetitos de lobo, puede ser. No está mal, tío. No está mal. Con la caza esta que hemos hecho. Té de hierba. Living el té de hierba. Venga, nos cocinamos un ratito, nos lo tomamos y obtenemos el bufo de estar más calentito. Vamos. Vamos a aprovechar. Y más agüita. Descanso mejorado. Vale. La hipotermia de ahora nos está bajando un poquito. Un litro de agua nada más, tío Madre mía, tío ¿En serio? Mamma mía, tío Vamos a la chocodadina esto No está mal Nos comemos también, por ejemplo, esto Cogemos esto Otra vez nos está abrazando la noce, tío Y ya la intemperie... No, 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 no Caca, caca Esto por aquí Cogemos la agüita Esto ya lo recogemos Esto que nos queda, tío Vale ¿Cuánto nos queda de fuego? 20 minutos Lo hemos aprovechado bastante bien Casi ya se nos ha ido la hipotermia Pero vamos a seguir, ¿vale? Mira, tío Me gustaría ir a esa antena, tío Me está llamando, ¿eh? Estoy diciendo Otra Pablorotti Estoy yo aquí solo Y tengo buen material Me fufurra Venga, vamos a seguir por aquí, ¿no? Como nos da el viento de frente, tío Mira lo lento que vamos, tío Mamma mia, tío Digo yo Por ahí fuimos nosotros Que de verdad, digo Vamos a irnos para casa Y lo que hago es explorar Es que me pierde La exploración me pierde, de verdad Esto va a ser mi ruina Esto va a ser mi ruina, tío A ver Por ahí llegamos al puente Vale Vale, vamos a seguir por aquí ¿What? ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? Tío Tío Corro Riego de poter me ha curado, ¿vale? Vamos para casa del tiro No merece la pena No merece la pena Estamos aquí mismos, ¿verdad? Sígueme, sigue Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Vamos, vamos Hasta luego, pringao Vale, vale Vale, vale Ni tan mal Encendemos esto Tranquilamente Hemos llegado a casita Teníamos esto Esto nos da un montón De calorías, tío Vamos a controlarlo, ¿vale? Mira Vamos a dejar la cazuela aquí Porque vamos a dar un fuego Que va a quitar sentido Abrimos nevera Y vamos a dejar La carne, por ejemplo Ya nos la haremos Sabemos que tenemos carne aquí Vale Tenemos ahí preparado La agüita Vamos a ir haciéndola ya ¿No? Tontería Vamos a ir rellenando El farol Venga Acciones Rellenamos Tenemos un montón, tío De suministro de combustible Tenemos un montón Casual Hay que acceder un fuego Venga Hacemos fuego Oh, Dios Que me salga la primera La primera Que raro Venga Venga Jeska ¿En serio? ¿Tenemos periódicos? ¿En serio? Creo que había periódicos por aquí ¿Dónde teníamos? Todos lo habíamos cogido ¿Dónde teníamos El otro de estos De combustible? ¿Lo teníamos? Vale Para dejarlo Mira, teníamos por aquí Vale Para seguir limpiando el rifle Vamos a dejar esto aquí Lo soltamos Y lo dejamos aquí ¿Vale? Periódicos Tenemos que tener Sin nada Vaya Vaya, vaya No teníamos periodico En serio Tío Esperate Con un libro No creo No creo Ah, belleza Claro que sí Hombre Mira con palos Por los palos Que cogimos ¿Sabes? Sí Nada, nada Con los palitos Que tenemos Vamos a fabricar la yesca Que tenemos leña de sobra Sí, sí Nada, nada Vamos Y con el último que tenemos Hacemos la yesca Que nos falta Vale Seguimos por aquí Vaya Vale, que no coste en apta Venga, hombre Tenemos o de yesca Algo a acertar Venga Vamos Vamos Estupendo Añadimos madera Y esto Un agua Una agüita Dos litras Aquí Para cocinar Buah Que maravilla Voy a tener que comer Más leña Porque para hervir El agua Creo que es otra hora Más Si mal no recuerdo Teníamos por aquí Un par de ellas Lo que es increíble Que no hayamos conseguido Ni hachas Mira Ni cuchillos Tío Increíble ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Otapar borrote? ¿Qué haces? Venga Esto por aquí Añadimos más Vamos a dejar Las tripas Y las pieles Que hemos cogido Para que se vayan secando Vale Esto no hace falta ¿Dónde está? Tripas Soltamos las tripas Esto las soltamos también Esto también Y esto también Es estupendo Esto lo dejamos por aquí Para que se vayan secando Lo veis el porcentaje Curado al 1% Esto por aquí Esto por aquí Lo dejamos también Esto lo dejamos más o menos Por aquí Al lado del fueguito Por aquí Bien ordenado Me ahorro la rima Y esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Vale Tenemos aquí La carne del lobo Y esto que teníamos aquí Tío Ah Refrescos Vamos con este Vamos con este Que se está echando a perder Vale Vale Pues nos vamos a tomar un refresquito ¿No? Sí Y tanto Refresquito De mi corazón Esto por aquí Maravilloso El agua ¿Cómo va? 33 minutos Para que se derrita Esto es 1% 1% Esto todavía nos queda Pier fresca De lobo Nos va a hacer falta Cazar más Más munición Si cazamos un oso Eso estaría Vamos De lujo no Lo siguiente Mira Vamos a progresar Y vamos a terminar Ya de Quitarnos el aquí Este de limpieza Porque ya nos quedaba Poquito ¿Vale? ¿Dónde estaba el rifle? Tío Vale Acciones 93% Lo limpiamos Y nos quitamos Ya el kit de limpieza Este Vale Ya esto Ya no nos sirve Evidentemente Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Para que sepamos Que eso ya está gastado Vale Vamos a inspeccionar Una vez más El sótano Un poquito más A fondo ¿Vale? ¿Esto cuánto Tardaríamos? Una hora y media Y estamos cansados Una hora Vamos a seguir Rompiendo Soy imbécil El agua El agua Es que soy imbécil Es que soy De lo que no hay El agua Se me va Evaporado Vale Vale Le quedaba Le quedaba Madre mía Tío Es que de verdad Como me la juego Como me la juego Un poquito más De fuego Ya nos gastamos Aquí Esto No, no, no No Me la he bebido En vez de recogerla Pero bueno Hemos cogido Hemos cogido Dejamos la cazuela Aquí Venga Ahora sí Vámonos Al sótano Por aquí Es que muchas veces Rompiendo cajas Pueden aparecer Cositas curiosas ¿Vale? Cosas que estaban Dentro Cualquier cosita Rompemos Tenemos una hora y media Se nos está bajando Se nos está bajando la vida Porque tenemos Bastante sueño ¿Vale? Ahora descansamos No hay problema Vale Estupendo Aquí no hay nada Yo creo que esto Más o menos Lo lavamos Del todo ¿No? Sí Aquí no había De palanqueta Aquí hay Maderita Por unas malas Nos quedamos Sin Sin madera Arriba Y presionado Que había aquí Ah, vale Aquí teníamos Un banquito De trabajo Perfecto Por cierto Vamos a mirar A ver lo que nos hacía falta Para el abrigo del lobo De piel del lobo Cuatro pieles culadas De lobo Y cuatro tripas Y tenemos Nada más Una piel de lobo Venga Sin más rodeo Vamos a descansar Un poquito Vale Vamos a rellenar Esto un poquito Subimos Descansamos Y como reyes Tío Como reyes Vale Acciones Que no hacía falta Para reparar Bueno Tampoco vamos Tan mal Rellenamos Vale Perfecto Lo soltamos Vale Y vamos Para arribita Vamos a descansar Apagamos Bebemos Y ahora comemos También Vale Vamos a comer También Para que no Nos desvelemos Tenemos que ir Cogiendo Con provisiones Vale También tenemos Carnes de lobo Podemos ir tirando Bastante bien Oh Maravilloso Teníamos bastante Hambre Esto también Nos lo podemos Comer Vale Sabes que buscáis Provisiones Porque es que a lo tonto Todas las provisiones Que tenía Se están agotando Como estáis viendo Vale Así que Vamos a dormir Siete horitas ¿No? Siete horitas Estaba de lujo Vale Ha sobrevivido Nueve días Dieciocho horas Y un minuto Y con esto Amigos y amigas Nos vamos despidiendo Por hoy Muchísimas gracias Por estar ahí De verdad Otro capítulo Más De este Magnífico Juego de supervivencia Así que Un abrazo Un besazo Muy grande Y ya nos vemos En el siguiente video Chao Un besazo Un besazo Un besazo Gracias por ver el video